El Sindicato Europeo de Policías, EPUC, que integra a cientos de miles de agentes de hasta 12 países de la Unión Europea, ha enviado una carta a Pedro Sánchez en la que le piden negociar la Ley de Seguridad Ciudadana. Tiene el deber moral de revisar la elección de esta reforma de la ley orgánica porque incluye cambios que perjudicarán el funcionamiento de la labor policial y a la sociedad española, dice la carta. Es la Confederación Española de Policía la que informa del contenido de la carta falta de unos pocos días de que las FSE se manifiesten masivamente contra el gobierno de Pedro Sánchez. Los policías europeos piden al gobierno que se ponga inmediatamente a negociar con los sindicatos policiales de España para acordar una mejora en la legislación en torno a la protección de los policías, en lugar de recortarla. ¿Habrá considerables consecuencias que tendrá la anunciada reforma llevada a cabo sin consultar a los sindicatos policiales? Elemento siempre necesario en las decisiones democráticas relativas a la protección de los agentes de la policía, dicen. Nuestros compañeros de CET nos han informado que la anunciada modificación de esta ley orgánica supondrá una restricción en la protección de los policías en España. Que podría plasmarse en el deterioro del principio de autoridad, en una mayor dificultad en el mantenimiento del orden público, y la seguridad y en el aumento de la violencia. La intimidación y las amenazas contra los agentes de policía y sus familias, se puede leer en la carta.